Buenas tardes, Carlos Ojea Falcón, miembro del Buro Político del Comité Central, electo en el XVI Congreso 3, 4 y 5 de noviembre del 2022. La mañana de hoy me ha correspondido ejercer la vocería a nombre del Buro Político del Comité Central para expresar la opinión colectiva de la dirección del partido con relación a los temas más relevantes ocurridos en esta semana. En primer lugar, hacer referencia al primero de mayo, el primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, en el que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras asistieron a un nuevo fraude nacional expresado en los fraudulentos e inconstitucionales e ilegales anuncios dictados por el presidente Nicolás Maduro. Son anuncios que carecen de base legal y carecen de base constitucional, toda vez que los mismos están ratificando la política económica de carácter neoliberal que está orientada hacia el desmontaje del Estado Social de Derecho y de Justicia plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Y decimos que tales anuncios no tienen base legal ni base constitucional, toda vez que el mismo establece una nueva denominación del salario, sustituyendo el concepto de salario y expresada en el ingreso mínimo integral. Esta nueva denominación que sirve a la política económica neoliberal del gobierno de Nicolás Maduro está en contravención, está en contradicción, está opuesta al concepto establecido en el artículo 91 constitucional que nos habla del salario mínimo vital, el cual, como todas y todos sabemos en Venezuela, tiene que ser equivalente al monto de la canasta básica para poder satisfacer las necesidades de nuestra clase trabajadora y de nuestra clase de trabajadores jubilados y pensionados que deben recibir una remuneración equivalente a dicho salario. O también el concepto establecido en el artículo 80 que nos habla del salario mínimo urbano, es decir, el anuncio que ratifica Nicolás Maduro en su política anti-obrera contraria a los intereses de los trabajadores orientada a la destrucción de la fuerza de trabajo nacional y que en consecuencia ha producido una terrible catástrofe social en nuestro país que tiene o afecta a unos 5 o 7 millones de venezolanos o inmigrantes que hacen parte de la fuerza de trabajo en otros países en vez de servir al proceso del trabajo en nuestro país y que afecta en general a todos los trabajadores y trabajadoras que vivimos en Venezuela, bueno, hoy sencillamente tienen que conformarse con el incremento del bono de guerra que quedó finalmente establecido en unos pírricos 30 dólares y que solo sirven a los trabajadores del sector público quedando excluidos del mismo los trabajadores del sector privado y quedando excluidos del mismo como los trabajadores jubilados y pensionados. Es decir, se trata de unos anuncios excluyentes toda vez que no abarca, no protege, no comprende a toda la clase trabajadora como totalidad sino que sirve solamente a un sector de ella que es el sector que está vinculado al sector público nacional. Y por eso Fede Cámara y las organizaciones gremiales del empresariado aplauden las políticas, aplauden los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro y los trabajadores jubilados y pensionados ahora se les pretende satisfacer sus demandas mediante la aprobación de un proyecto de ley de pensiones. Este proyecto de ley que fue presentado esta semana en la Asamblea Nacional en el cual la Diputación de la Dignidad encabezada por nuestro camarada Oscar Figuera donde el partido se abstuvo de acompañar, de votar esta ley toda vez que el mismo establece o propone establecer vía contribuciones especiales los aportes a la seguridad social de las y los trabajadores pensionados y jubilados los cuales serían enterados a el CENIAT, que es el órgano de control y regulación en materia fiscal y tributaria y no al Instituto Venezolano de Seguros Sociales como corresponde de acuerdo a la ley de la seguridad social en nuestro país. Y es un fraude también que protege y favorece al empresariado nacional toda vez que el gobierno obtiene dinero fresco y regular por la vía de estos aportes especiales para que los mismos sean finalmente deducidos en el cálculo del impuesto sobre la renta. Es decir, nos encontramos ante un primero de mayo fraudulento para los trabajadores fraudulento para los pensionados y los jubilados un primero de mayo excluyente, un primero de mayo que ni siquiera en la convocatoria a la movilización consideró e incluyó a la clase social, a la clase hoguera, a la clase de los trabajadores como una totalidad, sino que los dividió y los segmentó en el contexto de la realización de una marcha electorera realizada con los trabajadores petroleros para supuestamente acompañar o manifestar el acompañamiento y el apoyo al gobierno nacional por los hechos de corrupción que se han producido en la industria. Es decir, es un primero de mayo desvirtuado, es un primero de mayo que nada tiene que ver con los intereses de la clase trabajadora tras dos años de no recibir ningún tipo de aumento ni remuneración. Es decir, se ratifica la política de bonificación del salario, se ratifica la política de desregularización de las relaciones laborales, se ratifica el memorándum 2792 dictado por el Ministerio del Trabajo, se ratifica la eliminación de las convenciones colectivas de las y los trabajadores, se ratifica la desaparición de los fondos de pensiones, se está desmontando el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y bueno, se le sigue abriendo campo y espacio a la política neoliberal y a la desregularización de los derechos sociales establecidos o que tienen rango constitucional y legal en nuestro país. Nada que acelerar por parte de las y los trabajadores que hoy se sienten defraudados por estas medidas. Nosotros queremos igualmente denunciar que en el contexto de este primero de mayo, las organizaciones clasistas del Movimiento Obrero y Sindical acordaron concentrarse en la Plaza Venezuela. Allí un conjunto importante de organizaciones sindicales, organizaciones geniales, de personalidades del Movimiento Popular, del Movimiento de Izquierda y otras organizaciones, nos encontramos, nos encontramos como es común, como es, digamos, regular en quienes reivindicamos la lucha de los trabajadores y en quienes reivindicamos la importancia histórica de esta fecha, nos encontramos para denunciar, digamos, la política hambriadora del gobierno de Nicolás Maduro. Y allí se produjo una provocación artera por parte de un grupo de motorizados a sueldo que conjuntamente con la policía agredieron a las organizaciones clasistas y a las organizaciones sociales y populares que estábamos concentrados en la Plaza Venezuela. Nosotros queremos, como Partido Comunista de Venezuela, expresar toda nuestra solidaridad a las y los trabajadores, a las y los abuelos y abuelas que allí estaban presentes, las mujeres combativas del movimiento feminista que nos acompañaban ese día. Queremos expresarle toda nuestra solidaridad por las agresiones de que fueron objeto por parte de estos malhechores a sueldos contratados por el gobierno y que, de una manera alevosa, arremetieron contra una movilización pacífica de quienes estábamos allí y quienes asistíamos allí. Bueno, con nuestras consignas a las cuales, y nuestra presencia a las cuales tenemos derecho de organizarnos, de movilizarnos, de concentrarnos y de expresar a viva voz la opinión que tenemos de este gobierno y de su política. En ese contexto, también queremos denunciar que, esta semana, en un programa de venezolana de televisión, en el programa Zurda Conducta, el diputado Carlos Pacheco realizó falsos señalamientos contra los compañeros Rafael Luzcategui y Luis Zapata. Esto constituye, bueno, una conducta que es regular en estos programas de venezolana de televisión, que son conducidos por diputados, son conducidos por personas que no son periodistas, no provienen del medio periodístico ni del medio de la comunicación, y que tienen allí, bueno, plataformas para ejercer la coacción, ejercer el linchamiento comunicacional contra líderes sociales, contra líderes populares y líderes políticos, bueno, que no son afectos al gobierno nacional. Esto constituye un abuso de poder que, bueno, está expresado en distintos delitos, también establecidos en nuestras leyes y que, además, se utiliza el fuero parlamentario para apuntalar este tipo de mensaje contra líderes sociales. Vaya nuestra solidaridad con los compañeros Rafael Luzcategui y Luis Zapata, quienes han sido falsamente señalados por este diputado Carlos Pacheco, quien hizo falsos señalamientos según los cuales estos compañeros estarían involucrados en los hechos de violencia que se produjeron el primero de mayo en las inmediaciones de la Plaza Venezuela. Es falso de toda falsedad. Usted, señor Carlos Pacheco, utiliza su investidura como diputado a la Asamblea Nacional y utiliza el poder que le da dirigirse al país desde una planta televisiva que es de todos los venezolanos y es del Estado venezolano para crear un falso positivo que posteriormente sirva a la criminalización de la lucha social y política que tiene lugar en nuestro país. Nosotros queremos asimismo denunciar estos hechos y denunciar, creo que ya lo dijimos, que esta semana fue presentada en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para establecer normas de contribuciones especiales para la seguridad social. Es una ley que se inscribe en el desmontaje del Estado Social de Derecho y Justicia. Es una ley que forma parte del andamiaje, el nuevo andamiaje legal que el gobierno viene impulsando para crearle confianza a los inversionistas y creer que puede atraer las inversiones y atraer los capitales mediante este tipo de medidas convertidas en leyes de la República. Se trata de una nueva acción que viene a desmontar leyes importantes en nuestro país, viene a desmontar instituciones importantes en nuestro país. Se trata probablemente del desmantelamiento del futuro del seguro social y ahora regir, entre comillas, la seguridad social por parte de la superintendencia de tributos y de recaudación tributaria, como es el señal. Por último, nosotros queremos el día de hoy informar de la presencia en Venezuela del secretario ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz, el doctor Iraklis Zabadiris, quien estará en Venezuela esta semana atendiendo una agenda de invitación por parte del Comité de Solidaridad Internacional y en representación del Consejo Mundial de la Paz, entre otras organizaciones que le invitan a nuestro país y con quienes seguramente desarrollará una agenda de intercambio que atiende temas de este importante Consejo Mundial de la Paz. Por parte del Comité de Solidaridad Internacional, COSI, nosotros acompañamos la invitación que hace esta organización a celebrarse en la sede nacional de nuestro Comité Central el próximo sábado 11 de mayo a las 10 de la mañana para conocer la opinión de este experto sobre una conferencia sobre las amenazas de la paz mundial. Creemos que se trata de una importante actividad a la cual invitamos, por cuanto vemos con gran preocupación la agudización de las contradicciones en el mundo en un nuevo reparto imperialista que viene creando serios y graves conflictos a la paz de los pueblos en el mundo y que seguramente vamos a recibir de esta importante personalidad una información relevante que se enmarca en la necesidad de la lucha por la paz, la solidaridad y la hermandad entre los pueblos. Es todo lo que tenemos por el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.